Música Sean todos ustedes bienvenidos al Congreso del Estado de Quintana Roo donde en breves momentos se llevará a cabo la rendición de cuentas y el informe de labores correspondiente a los primeros 17 meses de administración de nuestro actual gobernador Roberto Borja Angulo ante el Poder Legislativo del Estado. Acompáñame en este importante evento. Entiendo claramente las diferencias ideológicas que pudiéramos tener quienes integramos los poderes pero entiendo también que por encima de nosotros y de esas diferencias ideológicas y de nuestros intereses personales está la necesidad de trabajar juntos en perfecta coordinación por el logro de los más altos objetivos que puedan servir a los quintanarroenses para prosperar en paz y con buen rumbo y con certeza. Con la confianza de que con un gobierno pleno vamos a entender las necesidades y trabajar en armonía para solventarlas. Creo en el diálogo político y en la suma de intereses por el bien de todos y asumo ambas cosas como una norma básica de conducta política. Entiendo y valoro la oposición constructiva lo mismo que la crítica que propone pero rechazaré siempre la agresión sin sentido o la manipulación de los hechos en pro de los intereses personales o de grupo en Quintana Roo. Pero sobre todo como quintanarroense que amo profundamente a mi tierra rechazo tajantemente también la mezquindad de los intereses de grupos o de personas que no atiendan al bien mayor del Estado y de sus habitantes. El egoísmo político no construye nada, pero sí es capaz de destruir los logros de nuestro desarrollo y todo aquello que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir casi en 37 años de vida institucional como Estado Libre y Soberrán. ¿Qué opina de la influencia de la gobernatura de Beto Borges en el Estado de Quintana Roo? Mira, él es un muchacho joven y yo pienso que ha sido positivo, pero puede ser mucho mejor. No lo ha hecho mal, pero tenemos que ayudarle para que lo haga mucho mejor. Él tiene que madurar en muchos aspectos y todos los que lo rodeamos tenemos que contribuir para que esa maduración política se dé de manera más rápida. Tiene buenas intenciones, pero tenemos que apoyarlo más. Tenemos que apoyarlo más porque hay actitudes que necesitamos mejorar, toda la clase política. Pues yo creo que siendo una persona muy joven está haciendo un buen trabajo en Quintana Roo, ayudando y apoyando a toda la gente más necesitada. Hay cifras que todavía no son muy alentadoras en lo macro mundial y que obviamente somos parte de una comunidad mundial y nos tiene que impactar, nos tiene que afectar. Sin embargo, el gobernador Borges ha hecho esfuerzos importantes porque sigamos creciendo turísticamente, porque sigamos teniendo el dinamismo económico que ha caracterizado Quintana Roo siempre, porque no se pierdan empleos, porque sigamos obviamente siendo este Estado receptor de empleos a nivel nacional. Y aparte de las obras que se han realizado, creo que esto es lo más importante, el que los quintanarroenses sepamos que tenemos una cabeza, que se preocupa porque todos tengamos trabajo, porque todos tengamos ingresos, porque todos tengamos una economía saludable y dinámica. Y eso obviamente lo estamos viendo en los esfuerzos que hace el gobierno estatal para traer más turismo a Quintana Roo. Mi gobierno estará atento al llamado de ustedes, señores legisladores, a fin de ampliar la información que el día de hoy he hecho entrega a esta soberanía. Hoy quiero dejar en claro que es mi convicción y mi propósito mantener con el poder legislativo y con el poder judicial una relación plena de respeto, pero también de colaboración, de entendimiento y de diálogo, con la certeza de que de esa forma estaremos realmente trabajando por la gente, por nuestra gente, por la ciudadanía de Quintana Roo. Tengo muy clara la idea del futuro que necesitamos para nuestro Estado y en ella estoy empeñado con todo mi corazón para poner y redoblar todas mis energías para que consigamos sacar adelante el Quintana Roo que todos anhelamos. No es una idea inamovible, y aunque la convicción que la alimenta es muy sólida, siempre estaré abierto al debate y a las ideas que se vayan sumando, con el propósito de ampliar las visiones de nuestro porvenir. ¿Cómo ve usted a Quintana Roo posteriormente a estos años de gobierno? Pues mejor, creo que va a ir mejor y más adelante salir más que nada con lo que es el turismo. ¿El que está empezando? ¿Los primeros 17 meses de administración del... Es muy pronto para calificarlo, pero ya te dije, no está mal, pero puede estar mucho mejor. Yo hago votos porque realmente todos nos pongamos mal las pilas y seamos mucho mejores de lo que hemos sido. Y es demasiado pronto para calificarlo, vamos a darle chance. De manera personal, ¿cómo califica usted los 17 meses de administración? De excelente, sin duda hay que dar la calificación más alta, sobre todo como te decía, yo tengo la experiencia, lo he vivido, no es fácil ser gobernador, no es solamente los aplausos, hay muchas cosas detrás, hay muchas situaciones que tienen que resolverse todos los días en favor de los ciudadanos, y en particular es más destacable la labor de un gobernador cuando hay crisis, cuando las cosas van bien y todo está saliendo positivamente para todos, pues ni se nota a veces lo que uno va haciendo, pero cuando están difíciles las condiciones del país, del mundo, de la región, y vemos que hay un Quintana Roo que está creciendo, que está avanzando, pues bueno, eso hay que señalarlo y decir, aquí hay un buen trabajo. Quintana Roo merece mucho más de lo que tiene, y con esa convicción, mi gobierno ha buscado las representaciones nacionales e internacionales que mejor sirvan a nuestros objetivos. Hemos tomado posesión del privilegio en la Conferencia Nacional de Gobernadores, asumiendo el liderazgo nacional que nos corresponde en materia de turismo, pero también haciendo oír nuestra voz, nuestra opinión, en el debate, en la Comisión de Funcionarios Fiscales, en las Comisiones de Recursos Hidráulicos, en Infraestructura, y en todas las que se requiera meter la voz de Quintana Roo y alzarla para traer mayores beneficios al Estado. La entidad ha sido reconocida a nivel nacional e internacional en temas de seguridad, prevención de desastres, crecimiento económico sostenido, tasas de desempleo menores a la media nacional y estándares en salud pública, lo que ha elevado la percepción de que nosotros se tiene como una entidad de confianza en el extranjero, no solamente para nuestros visitantes, sino también para nuestros posibles inversionistas para trabajar aquí en nuestra tierra. Nadie nos dará nada que no sepamos ganarnos, nada por lo que no hayamos tenido que luchar y esforzarnos. No son tiempos de bonanza los que vivimos, pero tampoco podemos pensar en ello como un obstáculo. En las crisis siempre existen nuevos campos de oportunidad y nuestra tarea común es identificar esas oportunidades y convertirlas en nuevas herramientas que sirvan para mantener y implementar nuestro ritmo de desarrollo. Quintanarroenses, el gobierno que me confiaron seguirá trabajando cada día y cada minuto por el bienestar y el progreso de cada familia que vive en la entidad. Seguiremos ofreciendo resultados con beneficios para todos, porque quiero poder decirle siempre a cada uno de mis paisanos, sin titubeos, con franqueza y con profunda convicción, que estoy firmemente comprometido contigo. ¡Que viva Quintanarro! Muchas gracias. Este fue el evento de entrega de documentos que el gobernador Roberto Borges Angulo hizo al Poder Legislativo, donde pudimos ver también que cada una de las partes que integran a este comité externaron su punto de vista. Sin más, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!